Música 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 Hay que llevar este casco y otro lo descargaría Tiene incluso su propio amplificador, sus propias cosillas No está nada mal la verdad probar bueno vamos a ver para lo que cuesta eso sí vamos a ver ya somos siete por aquí ya va entrando la gente ahora mismo le voy a empezar a dar porque igual tengo que dar varios intentos porque yo esta mañana probó un poco pero no me acuerdo directo fue también lo pasé con el móvil sí pero vamos a hacer que podemos hacer hoy tengo un menú hoy tengo un menú complicado de juegos putos juegos jodidos los tres que voy a traer se las traen y empezó de más fácil más difícil no habéis visto el menú con el mono bueno este está tirado ya está el bocas no está la tira para ti nada luego 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 te pasa como la última vez con él con el kung fu máster que no te pasa de la segunda y que está tirado más que me llegué al último el horero el último día el sábado el kung fu máster no es lo mío igual que yo este si me lo entreno me lo paso hoy queremos hoy queremos vengar señor daniel este juego recuerdo yo cuando lo en un porcento como se veía es que esto gráficamente esto gráficamente una pasada y aún así luce bien no no pero hijo y en cuanto a la jugabilidad del control y de todo eso son una pasada bueno es muy bueno bueno no sé jose alejo he quedado ahí puesto eso no que vaya preparando la cervecita ya el hombre que el hombre que te ve una pantalla gigante cuando hay que ver algo se ve en pantalla grande de escapar escapar de un pantallón de la hostia por eso yo cuando me envió la foto que me estaba viendo en pantalla gigante digo la virgen digo eso es tener calidad aquí maní con nada las justas o se ve bien o no se ve bueno señores siguiendo con el tema de los poscas voy a ver si traigo otro jugador de 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 a ver si de nivel y de chusca de nivel si le puedo sacar el post es que ha hablado habláis machuca así hablar tú y chucarme un hombre de alto nivel a otro jugador de alto nivel yo te puedo mover hilos pero claro que puedan venir o no eso ya depende del horario como lo tengan te puedo traer a la crema a la crema de por ahí a los crema especiales y otros descafeinados yo te puedo traer a los maestros a ver si llegamos ya me has entendido es que tiene tiempo claro no me fui un pelo de murciélago ni de nada hostia no me ha tocado ahi pues ya ve entonces que dices marcos que el domingo tienes tu posca de la musiquita o que? si tengo el directo en youtube del tío este este tío tiene muchos seguidores este tío el directo mínimo lo ven 200 personas 200 personas este tío le de mucha piña estará también Paco que es el tío de un programa de rock que es a la vez nuestro nuevo manager y bueno estaremos hablando de la de la historia de la música de black sabat y de ocio osborn vamos a ver que tal hola que tal hostia no me acuerdo de nada como me va a ver que os contáis venga va venga bichos vamos si dice claud si black sabat muere muere cabrón toma hijo de puta ayay parece el cormenero ese ay pues si claud ya estaremos hablando de black sabat y la historia de Ozz con ocio con dió con todo yo soy más de la época de black sabat de ocio osborn pero saldrá todo un poquito entonces yo sacaré algún discos favoritos mis vinilos o menos más porque digo me casca la vida ya el cabrón este y bueno se hablará un poco de ocio y en solitario también y bueno hemos pasado la primera alcantarilla no está mal madre mía de madre mía buena maría pintos también que acaba de a la noche amarracho el mamarracho el mamarracho adicto activa partículas buenas noches bueno dice que leo marco el señor de la época de o si de la sala es que vosotros porque no controles tanto de música pero la palabra heavy metal el heavy metal empieza en 1970 con black sabat son los padres del heavy metal las black sabat crean el heavy metal para imaginaros lo grandes que son esa banda sin black sabat si estaba deep purple también el mismo año sacaron el in rock y es el sonido que cogen los ingleses sobre todo con el tema saxon judas price irón maiden estos grupos cogen el sonido más el sonido que tenía deep purple pero el sonido americano que mamá motorhead mamá metálica mamá tokiski americano sonido este es black sabat que es un grupo inglés también y ahí empieza realmente el sonido heavy metal auténtico los padres del heavy metal realmente la estaba pues imagínate lo grandes que son hasta ese momento que dice una vez que se oyen flojito en los autos y le subió y bastante que me diga cuál es que no está interrumpido que me diga cuál nota flojo para cambiarlo bueno y aquí además que el niño también está por ahí poniendo sus propios audio es que él tiene propios el siguiente en sus propios audio pasamos aquí el spanner marco aquí a tu hermano que le hacemos el spam pero luego él va en su mundo en los propios audio venga peña y claro que lo mismo lo que pasa que es una palabra que esa heavy metal se cree que la sacó un tío que pinchaba en una radio y le puso la palabra ese sonido y los grupos lo aceptaron y bueno una historia pero el sonido es el rock más pot más potente lo inventa lo inventa black sabat las noches de paz y carta también que acaba de entrar una noche sí porque este me tengo que concentrar si no lo paso de la primera cantadilla que tengo es este juego exigente que ha pasado de la primera cantadilla hombre bueno ya ha pasado pero bueno si no sabes que quedará el directo de mañana el directo de mogue para quitarle los mandos bueno recuerdo que el mogue mañana también hace su directo a las 10 como siempre el mogue siempre hace queda uno muere muere cabrón ahí es colmenero ahí es el de la serie a ida es de los mejores audio que hay hasta ahora pero el cuchillo de los cuchillos que era el cuchillo de los carabeles carabeles eso te encanta de cómo te gusta el de cuchillo de los cuchillos como te gusta como gustan estos dos plataformeros vamos a ver si no me fallan los laterales por aquí pero con que harta de fiesta jugando el otro audio de marco que también muy bueno como éste por día me gusta este jajaja es que eso lo hago mucho tío mucho de casa ese no me... ese es que estoy todo el día con mi madre por día eso viene de un especial que de martes y 13 que entonces salía el millán vestido de negra y hacía de una cantante negra que nacía en los ángeles de san rafael más tocado más toca cuando no me tenía que tocarse y tenía la que tenía armadura es hijo de puta y delante los morros ya voy a manqueando tío me cago en sus muertos esa vida era esa vida era evitable tío morir esa vida era muy evitable su vida es evitable entonces era evitable venga nada rabia es que esa vida luego al final te puede hacer falta ¿sabes? para terminar este juego no sé, ya he dicho que tendré que hacer más intentos si esto es la primera no me lo voy a pasar ni de coña te digo que si no hoy en el directo de mañana le quita los manos así descansa, mi erulto no se oye cojones te han castigado más que el ninja un jugador de alto nivel un laedor de plástico bueno venga venga peña venga peña y recordad y recordad es fuertes fuera del audio especuladores lameplásticos le falta decir dice esto de jugar a la a la a la MVs como era y recordad jugar mejor jugar neo geón mbs no mola de otra especula la gente esta pantalla la primera me gusta de este juego empiezan a salir los los manoflauta estos tíos manoflauta yo había escuchado perro flauta pero manoflauta y los mijaíles a él mija y mija y mija y mija y mija y mija y la música de la vegata ojalá y el fondo para que a tíos que me están dando tío la de aquí la abrazada del pulpo no la abrazada del oso el abrazo del oso no la abrazada del pulpo esa buena venga vamos a hacer una encuesta señores de vosotros quién creéis que se lo va a pasar yo no votaría por mínima yo si no votaría yo hombre porque yo estoy así hubiera preparado algo te diría si me lo voy a pasar a ver que lo diga la gente señores de los que estáis que crees que se lo va a pasar con un crédito o no tiene menos energía con grillo tiene menos el marco yo no lo sé cómo lo estoy viendo voy a ir jugando pero yo creo que si es el mismo si el mismo no se da de eso no se lo pasa cuánto cuántas veces que pensas que se lo pasa cuántas pero ahí hay alguna de esto de intento o cuánto o ahora ahora sin saber estar ahora mismo sin entrenar no se lo pasa me decepcionaría mucho si no se lo pasara tranquilo 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 ya le subiré yo el nivel a ver lo que va a hacer yo sé jugar pero ha visto la vida que es palma ya y el juego es larguísimo pero sí pero te acaban de dar otra vida extra bueno pero juego muy largo yo no me acuerdo de nada tata me dice que no se lo pasa que ahora no se acuerda ni lo que tiene que hacer ahora vamos que lo pone dentro de una semana o otra vez a un juego que se pasa últimamente mucho que el doble dragón 2 dentro de un meo 2 y se lo pasará pero acuerda de todo ese juego no como todo que ahora mismo que tiene no se acuerda ni lo que tiene que hacer en el juego ahí está la diferencia this is the difference my friend eso claro para cortar el camino lo que tiene en la corta camino ahora quiere jugar en directo de verdad con la gente mirando en directo y es lo que tiene tu marco eres capaz de un juego sin entrenar después de mucho tiempo porque a lo mejor tú eres a mejor tú eres un súper dotado y te lo pasa pero normalmente me acuerdo de casi todo siempre una cosa que te acuerdes es que te pase el juego bueno un día me cogí el robocop a la primera me lo volví a pasar después de entrenarlo mira el más que ninja disfruta de la Neo Geo disfruta de la Neo Geo yo disfruto de la Neo Geo más que el ninja también pero sobre todo en MBS es la consola de retroespeculadores como aquel que salía con dos que decía pero que no la abre así las disfruto decía el cabrón aquel la emulabas o si la emulaba en su máquina arcade que hijo de puta tía no me había tocado tío y ahora me ahí me toca ha hecho lo más difícil hostias pero tienes que reconocer que es que no estoy teniendo suerte porque ahí ya había hecho lo que es muy muy jodido y la vida que me ha matado antes era ha sido muy mala suerte también es que no estoy teniendo suerte pero bueno pasa nada a eso lo más difícil y te ha tocado el más tonto el más tonto del lugar más tonto cada vez que sale un tonto esto pero ahí yo lo doy sí que tiene razón a veces aunque te sepa juego de memoria de esto a veces es la suerte también el arcade a veces es que tengas también los factores que tú tengas el día que tal y que el juego se porte y lo sabes ahí sí que influye un tanto por ciento de suerte va bien, va muy bien yo me acuerdo que cuando iba a jugar al recreativo y me iba a jugar al Mortal Kombat y me echaba mi 50 pena en la máquina original que era pasta pero yo sabía que le iba a sacar mucho rendimiento no siempre me lo pasaba no siempre hay días que sí que me lo pasaba y otros días me quedaba en el Goro o me quedaba en el Endurance y me mataban pero bueno, le he sacado un rendimiento yo demasiado que te estoy he pedido una vida tonta y un toque pero bueno por lo menos aquí no he perdido vida he recuperado he remontado bien lástima que si no hubiera pedido esa vida iría de puta madre pero bueno no me puedo quejar va protestando y va bien te lo estoy diciendo no, pero tenía que ir mejor no tenía que haber muerto vamos a ver joder no ya te lo quieres pasar sin morir no, lo que no quiero es sufrir al final del juego tu vida es muy hard el disparo verde el que te hace falta a veces está ahí delante creo ahí está, míralo el de la banana esa es la mejor disparo que hay del juego y el option que lleva para mí es el mejor a mí me gusta más el fuego a mí es que más me gusta el fuego y sobre todo para la parte que viene de la de ahí que viene más para adelante con la luna el mejor ¿qué pasa creo? ¿tú crees que el mejor es el de fuego? no cambiarlo ahí por ese te refieres este mediodía viendo un streamer para jugar al boss en donde que no ahí tengo la hostia mírate eso que dices creo que es lo que dices está el bug ahí que me mire que me mire el que es que no sé lo que no, que te mire la hostia no, es a Cleo que me está acabando hablando por el por el por el por el chat a la gruesa de la bruja aquí está la subida aquí está la subida no, tú aquí no puedes poner link los links me parece que los tiene capado Jordani también mandamelo tiene un voz de esos mandamelo por privado por un churro pero el voz cambiador como de un colega mío se llamaba esto sería el más que el ninja visto que van a sacar el músico Nisama la que es la versión que hicieron de Steam para para el internet me están dando por culo y el enlace las putas las putas las putas mierdas estas me están dando por culo este dólar me parece el juego uff ahí me tenían que ver más nada eso está peinado y esa hostia le estoy disparando que hija de puta tío es que esto es lo que esto es lo que me jode que le estás disparando tío y no te responde el puto disparo tío que hija de puta esa boca pues es que le estoy disparando esa vida era también tío de las que me tenía que ver y darle a like suscribiros y darle a like que me pegue desde atrás con el boomerang que pega a la caja ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Por qué no ha cogido la opción que te gusta a ti? Es que ni la he visto, la opción. Y que se fuera hecho grande, ese es el único sitio donde la opción es vale. ¡Qué cabrón, tío! Me está haciendo el patronaco, es súper difícil. ¿Te has dado cuenta a ti otra vez? ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta, tío! Estoy esquivando el macu... Me ha hecho dos veces, nunca había visto yo eso, tío. A ver si ahora me haces fácil y no se eleva. Pero aún así le queda muchísimo aún. ¡Uf! ¡Joder! ¡Uf! ¡Uf! ¡Baja! 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 ¡Baja, maldito! Te queda una instalación más. Y no hay que reventar el maíz. ¡Baja! 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 ni me ha tocado tío lo estoy haciendo lo más difícil es macho es 10 de los más difíciles move los saltos los monstruos este que siempre me mataba vidas tío y estoy creando en las chorras tío en el periodo de vida más tontas que lo está poniendo difícil se está poniendo se me está poniendo pensé que es normal es lo que va mandado ahí creo un dibujo todo raro pero mami si no entran los mosquitos qué bueno y yo de puta quemada tío porque la bruja no la que este mediodía que para por poner ya está jugando a algo zangos y el interior que decir en un momento me están sacrando de ya los ojos de verte jugar algo que hostia que hijo de puta y no tío hay no debe decir otra vez y otra vez hostias y era verdad como están dando los ojos de verlo gasto pero se lo ha pasado al final al 100 que le he dicho se va a pasar no va a pasar ni de la primera alcantarilla ni de la primera alcantarilla que malo soy de verdad como ponía el nivel tan alto que sois un nivel top alto jugador coño no mi hija mi hija Luis que pasa buenas noches Luis mi luchito aquí a lo mejor de mis bendiciones es que sabía que me daba tío me daba o me mataba tío hostias ya la primera tú lo has dicho mañana cuelgo Luis el doble dragón 2 te los quiero ver calidad seccional pues ya estoy a toque muerte última vida lo que no quería que pasara hostia es la vida es lo que hay bueno que la tengas los chinos no quiero decir que no la puedas poner yo en mi canal estoy diciendo mía claro si la partida de los chinos si de todas maneras la van a seguir viendo la van a seguir viendo los mismos en mi canal por eso yo por ejemplo el killing blade lo he publicado osea se lo di a los chinos pero yo lo publicaré lógicamente osea que yo lo di ojo yo tardo unos meses en publicarlo pero pero como se que era un juego como que no lo tienen ahí la barrilla pues se los regalo ya está por eso se los mando llevo que no lo tenían y un clásico y no lo tenían por eso sabía que me daba ahí tío para mañana y delante creo que me pueden dar la ropa una vida extra fundada por menos mal pero es que de tiempo voy mal y de disparo voy peor llevo la mierda de disparo que no vale para nada no vale ni pataco de escopeta si no la pierdo aquí ahora ahora tengo la subida aquí tengo que cambiar de disparo este no me vale estos disparos malos este es malo pero por lo menos por lo menos por lo menos más de 200 lo has dicho 30 segundos si te das bullo puede llegar si ya voy a llegar es que ahora el tiempo se te quita el tiempo uff yes vamos a hacerlo no te cagues yo con no cagarlas en este me conformo no te pares vamos no te pares no te cagues no te cagues ha dicho queda uno venga hijo de puta vamos hijo de puta me lo para todo hijo de puta muere muere cabrón vamos hijo de puta que feo bueno esto ya creo que es el final la recta final aquí intentará que no me toquen La bruja creo que sale por aquí Dicen Luis, Zaza, tenéis que Sincronizar ese audio con el jefe final Ahora lo que se pueda, ahora mírate Hostia, pero por lo menos A ver que me da, me da la bomba Pero me va a dar la carta, es que lo sabía Bueno, jefe final Mira mi huevo, mira mi huevo Vale, parar un poco Buenas noches Que está concentrado Vale, vale Si es concentración máxima Déjame que lo adivine En Hardest, ¿no? Normal, normal Que lo sabe, estáte Hace mucho daño Un saludo a la gente del chat Está ahí, está ahí Está aguantando como un campeón Ese es el abuelo en On Fire En estado puro El abuelo en 100% algodón Volverá la senda correcta al abuelo No se lo pierda en el próximo capítulo O seguirá trabajando para los chinos Hostia, que folla ahí Madre mía Y aquí ya se ha ampliado mucho la plantilla de los chinos Sí, sí Hoy tienes colaboración estelar, ¿no, abuelo? ¿Por qué? Porque pone ahí aligator jantadobles Contigo, hombre Claro, claro El contertulio de moda Que tú no lo sabes que soy el contertulio de moda Tanto la salsa Tanto la salsa Tanto la salsa Es tanto la salsa Ahí está la salsa romesco La salsa tartara Y luego está la salsa correoso Hombre, después del libro de correoso La guta correoso La salsa correoso Vamos a aceptar La salsa tartara La salsa rosa Muere, muere, cabrón La salsa correoso Toma Toma No confiaba en Emo, ¿eh? Hostia Yo te lo he dicho que sí, vamos Mira lo que te dice Bills Mira lo que te dice Bills Cualquiera Cualquiera Mira mi huevo Bueno ¿Qué más? Pero el bueno es este Esto es un clásico Es que Mogue Que me la odio Justamente la vez que eso Lo he puesto más o menos Cuando he creído que estaba Más o menos Mogue ¿Qué más sobra? Una vida ¿No? Sí Bueno Vamos a ponerle algún De Gussomán Y ahora Vamos a por el siguiente ¿O qué? Busque Compare Y se encuentra algo mejor Voy a beber agua, tío Que buf He sudado, eh, tío Sí, pero correoso Pero no me he acordado de nada ¿No ves que no lo toca desde entonces, tío? De que me pasé con eso Busque Compare Y se encuentra algo mejor Es palma un montón de vidas, tío Nada más que el juego da mucha vida Esta Tú por lo menos Tú por lo menos te lo pasas Yo no me lo paso Uf Pero porque Pero porque también lo he hecho bien en los sitios difíciles Si no me caen dos o tres días más y no me lo paso De hecho no pensaba Los sitios fáciles y en los sitios difíciles De hecho pensaba que no me lo pasaba, eh Joder, macho Lo que he sudado, tío Y este era el fácil de los tres que voy a traer hoy Imagínate Como solo Y luego poner el audio Un par de segundos más tarde Fuera quedado bien Y todo Sí, sí, sí Lo que pasa es que todo no se puede sincronizar a la vez Tenemos que irnos del futuro Claro Bueno, Usomán Ahí está Ahí está Hostia Ahora voy a ir a por otro callo Voy a ir a por otro callo Que este me lo pidió Este me lo pidió Venga, peña Este me lo pidió mi paisano Espera Vale, vale, gracias, Mogi Ahí, ahí Nada, hombre También está este Nada, ya sabéis A disfrutar de la Mugeo En una MVs, eh Nada de ahí Ahí, ahí Ahí es para los Pardelas Ahí está, ya está, Correoso Ahí, Correoso Correoso La E es para los Pardelas Para los retroespeculadores Que las tienen sin abrir Y precintadas Sí, sí, sí No De todos es bien sabido Que el que tiene dos Aunque sean AES o MVs El que tiene dos Neo Geos sin abrir Oye lo que quiere Ligas, ligas, ligas Triunfa Y con el mando Vamos Bueno, como tengo la INP Tengo la INP por ahí grabada Vamos a quitarla ya ¡Ah! ¡Qué empaos! ¡Me cago!